Toma mi vida si no y úsame como tú quieras Tu sentimiento, la gran familia Tocando el corazón del padre La, 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 la Ensejo como a mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Llámame a servir Llévame donde los humes Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falta la esperanza Donde falta la alegría Simplemente No sabe de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré Mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Mi fuerza en la oración Llévame donde los humes Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falta la esperanza Donde falta la alegría Simplemente No sabe de ti No sabe de ti No sabe de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Lo hermoso que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Condúceme a la tierra Que tengo sed de ti Llévame donde los humes Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falta la esperanza Donde todo sea tristeza Simplemente No sabe de ti No sabe de ti Simplemente Llévame donde los humes Necesiten tus palabras Necesiten tus ganas de vivir Donde falta la esperanza Donde falta la alegría Simplemente No sabe de ti Disfrutando el En familia La máquina católica Y él No sabe de ti No sabe de ti Música Música